Funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia visitaron el miércoles la comunidad de Navalán, en Temozón, para recabar información sobre el derrumbe del techo y parte de la pared de la iglesia de San Agustín, para determinar si es viable o no su reconstrucción de este edificio, que tiene una antigüedad de al menos 298 años. En el recorrido estuvieron los arquitectos Rubén Vega y Marta Pacheco León, restauradores de inmuebles, así como restaurador perito de bienes muebles Francisco Javier Salas Herrera. Los primeros no descartaron que al menos la mitad de la parroquia tenga que ser demolida debido a los daños que sufrió. En cuanto a los bienes muebles, el diagnóstico fue que ninguna de las imágenes religiosas se dañó, a excepción de la pila bautismal que sufrió una cuarteadura por la caída del escombro la noche del domingo. Los habitantes aprovecharon la presencia del alcalde de Temozón, Carlos Coyoc, para entregarle la solicitud en el que piden que gestionen los recursos para la reconstrucción o construcción de un nuevo templo católico, pues la mayoría de los habitantes de Nabalán son católicos que veneran a su patrono San Agustín. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.